Frutas y verduras son productos de mayor consumo y comercialización en los diferentes sectores de venta de la ciudad. Los comerciantes registran algunas variaciones para los precios de las frutas y verduras, sobre todo para los productos de esta temporada. Bueno, por el momento la uva ya se encareció, la manzana se está comprando con dos dólares más, igual la uva, prácticamente casi a todo le han subido. La manzana es la que ha subido un poquito, la papaya está igual, el aguacate, ya lo demás es igual, la sandía está cara también, la fresa por igual está a los mismos precios. En comparación a la quincena anterior, los precios de las frutas y las verduras no han mostrado cambios y se espera mantenerse así hasta la primer quincena del mes de diciembre. Con imágenes de Josué Polanco, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.